Bueno, déjenme decirles que el tiempo se me acortó, el programa se fue como casi siempre que yo estoy con ustedes, feliz y entretenido, tratando de hacerlo feliz y a ustedes se me fue volando y realmente lo que me queda es un minuto y en un minuto no tiene mucho sentido intentar analizar nada, pero lo que sí sé que está en el ánimo de ustedes, entre otras muchísimas cosas, es el descaro del régimen al pretender que usted les lleve su dinero, que ya es malo, un dinero que no sirve para nada, que lo llaman, se me volvió a ir la palabra, soberano, que lo llaman soberano, ¿verdad? Para ellos quedárselo y entregarle un cartoncito, un papelito, donde dice que usted tiene unos lingotes. A una gente que ha sido tan embustera, tan tracalera y tan sinvergüenza, ¿cómo pretenden que usted le lleve el dinero que ya se han metido en su bolsillo a robárselo? No solo en su casa, en su negocio, en su tienda, en su fábrica, no, en su bolsillo se lo han ido a robar. Ahora encima pretenden que lo que usted le quede por ahí, eso es lo que llama raspar la olla, están raspando la olla, pidiéndole a usted que lleve el dinero a los bancos para ellos darle un papelito que dice que usted tiene unos lingotes, eso es lo que llamamos en el criollo ratón cuidando queso, en este caso ratas cuidando queso. Gracias por habernos permitido acompañarlo durante este rato, que el Dios de su pueblo los cuida acompañe siempre. Nos vemos aquí mañana. E-B-T-B, a nombre de Tianlong, el mejor restaurante chino de Florida en el 8726 Northwest, 25 calle Doral. CarMix, en la calle 14 Río Abajo, a 100 metros de Vía España en Panamá, para un diagnóstico acertado y honesto de tu vehículo. America Cell, con los mejores precios en accesorios para tu teléfono. 42-97 del Northwest, 107 Avenida en Doral. Sumicel Outlet, dentro de Don Pan el Doral, con los mejores precios en teléfonos desbloqueados. Otero Dental Centers, ubicado en Coral Gables, Hialeah, West Kendall, Country Walk, Homestead y Weston. Llámanos al 305-258-9838. Pistolín para limpieza total. Pistolín que hace feliz a tu nariz. Italy Blue Auto Sales, para que compres tu carro desde Venezuela y por WhatsApp. Google Unions. ¡Gracias!